El parque solitario. El parque, los parques solitarios pueden ser la pampa o la calle, donde jugamos a pie descalzo con los muchachos del barrio. El parque solitario pudo ser una cuneta frente al cerco de alambres, las mediaguas o casetas, donde nos agarramos a golpes por puras cosas estúpidas, de niño o para marcar territorio, para ver quién era el más guapo, el más choro, líder del grupo. El parque solitario puede ser el pozo negro al costado de la mediagua, donde descansamos y meditamos toda picuntería grande que nos destinaron al placer, ironía inimaginable de las sopas de agua, el pan pelado, el pan con ají, el pan con mantequilla tostado en el bracero, el charquicán de ají en pasta con pimienta y aceite. El parque solitario lo llevamos todos en el estómago, el escubo del hambre, en la lengua, en la mente. El parque solitario pudo haberse ido con un padre, un desaparecido que nunca más encontró. Y se oscurece el cielo en la población, porque el aroma de las flores y los árboles de los patios pobres nunca más volvieron. Desaparecieron como si se lo llevara el viento, y después de todo el parque solitario en el barrio nunca, nunca existió. Y no se vio ese abandono, porque en el barrio nunca, nunca hubo un parque verdadero ante los ojos de un niño jugando.